Rajiv Gandhi ya tiene sucesor. Más de una semana después de su muerte, Marashima Rao, de 69 años y exministro indio de Exteriores, acaba de ser elegido por unanimidad nuevo presidente del Partido del Congreso. Rao, elegido como figura de consenso entre la vieja guardia y las juventudes del Partido del Congreso, será también el principal candidato por esta formación para las elecciones parlamentarias que, a raíz de la última oleada de violencia y del asesinato de Rajiv Gandhi, han sido aplazadas para la primera quincena del próximo mes.